Muchas gracias, compañeros diputados. Hoy los quintanarroenses les hacemos un llamado respetuoso, pero firme y muy claro, a las autoridades de la CFE. Somos un Estado lleno de gente que trabaja, escuchamos aquí anécdotas hace un momento, del diputado Pedro Pérez, de la diputada Linda. Y estoy segura que podríamos pasarnos toda la mañana hablando de anécdotas e historias, de toda la gente que ha hecho sin fin de gestiones, desde manifestaciones, estudios y demás, tratando de llamar la atención de la CFE con soporte de lo que necesita Quintana Roo. Vivimos en un paraíso, y eso no está sujeto a discusión, pero este paraíso tiene temperaturas muy altas. Y no puede ser considerado un lujo que lleguemos a un domicilio que tiene un ventilador, que tiene un refrigerador, y que ante esa necesidad de contar con esos aparatos eléctricos, nos tengan clasificados en una zona de alto consumo, y no se tome en cuenta nuestra temperatura real. Es importante señalar que ya se han hecho estudios técnicos, lo que mencionaba la diputada, que habrá que hacerlos para otros municipios, pero ya se cuenta con un avance certero de estas zonas de las que hoy se está hablando. Y que esos estudios los tiene la CFE, están documentados, están sustentados, que el diputado Arcila nos pudiera contar todo lo que se ha hecho en la legislatura pasada, pero también por actores y personas que se han involucrado en este proceso, que piensen las familias de Quintana Roo y en nadie en particular. Yo hoy celebro que la Junta de Coordinación Política Unida haya sumado lo mejor de los ideales de cada partido y de cada fracción para unir su voz en beneficio de Quintana Roo y de las familias de estos municipios y de estas zonas por las que se pide ayuda y se pide a la CFE simplemente justicia. No estamos pidiendo pagar menos porque queremos pagar menos. Estamos presentando las herramientas, los sustentos, las lecturas de temperatura necesarias para que se reclasifique la tarifa con la que se toma en cuenta a Quintana Roo y específicamente a Bacalar, Tulum, Playa del Carmen, Caltuninquín, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto. Esto es clasificación a la tarifa 1D. Obviamente, pudiéramos estar pidiendo 1F como tiene una zona, pero las lecturas de temperatura con las que se cuentan hoy, y eso es lo que hace responsable la postura que hoy se está tomando en esta legislatura, son para 1D. Hay que estudiar también el resto de municipios con sus condiciones, como lo dijo el diputado Pedro. Si hubieran factores que permitieran esa reclasificación como los factores de la necesidad que encontramos en los hogares, entonces sí pudiéramos estar hablando de mejores condiciones y de mejores tarifas aún más que la 1D. A mí me encantaría invitar a las personas de la CFE que se encargan, junto con la Comisión Nacional del Agua, que ya nos entregó las mediciones, a que se pase un día en la zona maya, que vea en qué condiciones viven y laboran las personas del campo, a que se pase un día en una colonia como Villas del Sol de Playa del Carmen, y que me diga que no tiene la necesidad de encender un ventilador o de tomar agua fresca. Allí es donde está la necesidad. No es un capricho, no se trata simplemente de que hoy los diputados amanecimos con ganas de que se reclasifique la tarifa. Se trata de usar esta tribuna para lo que fuimos contratados, unos de manera directa, otros de manera indirecta como yo, por los ciudadanos, para representarlos y hablar por ellos y pedirles a ustedes, compañeros, que votemos por Quintana Roo. Y el voto por Quintana Roo es en el momento que nos pregunten a favor de este acuerdo, a favor de las familias, para hacer justicia, porque esa es nuestra acción, no solamente hacer leyes, sino utilizar esta tribuna para darle voz a aquellos que no tienen la oportunidad de llegar ante esas instancias y pedir la reclasificación de las tarifas. Es cuanto. Muchas gracias.